buenas muchachos y muchachas muy buenas soy tony desde mi granjita can heyday y bien a petición del público muchos me han pedido que haga este vídeo cómo pasarte monedas de una granja a otra muchachos ese es el gran dilema ok cómo poder pasarnos monedas si nos podemos ver el precio de monedas es bastante caro a nuestra moneda local no entonces este truco hace tiempo que lo he practicado sale bastante rentable y bien con muchachos tenemos que tener monedas en nuestra granja en este caso yo tengo dos granjas esto se puede hacer con un compañero vecindario o también con algo con un amigo algún familiar o nosotros mismos podemos pasarnos dinero de nuestra granja grande a nuestra granja pequeña o viceversa de nuestra granja pequeña a nuestra granja grande esto esto siempre suele pasar muchachos me pasa por no revisar el granero antes vamos a vaciar aquí un poquitito sin poner anuncios muchachos recordemos eso es muy importante el otro me decían que el otro día me decían que cómo voy a poner yo a vender unas unas hachas si me hacían a comprar rapidísimo pues es lógico que no ponemos anuncios bien cuál es el truco en realidad o qué es exactamente lo que necesitamos de hacer muchachos lo que necesitamos hacer es venderle a nuestra granja que nos va a pasar el dinero al precio máximo y comprar con nuestra granja que necesitamos dinero comprar al precio mínimo no decirle nuestra granja grande en este caso me estoy logrando aquí con él con el teléfono muchachos y este lo que necesito es poder entrar estoy buscándome el problema es que tengo un montón de amigos bueno el problema no más bien una bendición creo mucho muchachos vamos a esperar aquí dos días y medio muchas gracias alejandro bien ya lo he comprado ya he comprado ok porque no se van esas monedas estoy en mi granjita de paint 2 en el presentario lo mejor del ida lo estás quitando esto de acá no se quita muchachos muchas gracias por las notificaciones ok ahorita lo que estoy haciendo es quitando la notificación ahorita lo que estoy haciendo es este muchas gracias muchachos por los comentarios muchas gracias me voy a mi granja principal que es donde me estoy vendiendo los productos y los compro al precio mínimo que es una moneda en este caso ok nos pongo el precio máximo y automáticamente me voy a mi granja pequeña me los compro al precio máximo no sé si está entendiendo la la el patrón me los vendo yo al precio máximo donde necesitamos las monedas y los compro en la granja que nos está pasando las monedas que tiene muchas monedas nos las compramos o las vendemos al precio mínimo en este caso me busco yo tiene que estar a una moneda obviamente para yo poder este ir subiendo monedas un momento que me estoy poniendo las las cosas acá están compramos invertimos dos monedas y aquí es y las vendemos en 432 me estoy ganando cuatro mil treinta monedas muchachos en esto o sea me estoy ganando ocho mil por las dos y si pongo a vender más pues me hago más espacio en el granero pues obviamente las compro y voy y las compro bueno en realidad las vendí desde mi granja pequeña aquí las estoy poniendo muchachos aquí están la una moneda y la otra sin entrar a páginas falsas muchachos sin que nos roben las las identidades sin que nos roben las granjas muchachos eso es un truco que siempre ha permanecido en la granja y siempre ha sido válido desde el punto de vista y voy a comprarlas y listo ahí está ya como ven estoy llegando a 36 mil monedas de 46 mil que tenía o sea ya tengo 30 mil monedas que me he hecho en un poquitito de tiempo obviamente vamos a seguir comprando hasta llegar a 100 mil monedas para que vean que el truco es completamente real y no estamos este yendo en contra de las políticas de juego de supercell no simplemente una granja tiene más monedas que otra vendemos algunas cositas que necesitamos y simplemente las vendemos las compramos a un precio como y listo si algún compañero para sus dergis misteriosos no tiene una máquina muchachos no lo incluyan al al juego ok porque que salga una tarea y que lo ocupe hacer producto si se ocupa vender producto al barco o en la camioneta no importa eso si se puede lo que no se puede necesito estos rollos de tela también creo que comida para las gallinas creo que y además necesito hacer espacio aquí en mi granero y aquí me compro esto a veces me equivoco tengo dos granjas tiempo muchos me voy a bajar un poquito de esto y así voy a tener un poquito más de espacio y que le ponga junior clark o velami a la ala a la ovejita velami me gusta mucho muchachos velami me gusta mucho su nombre muchachos como ven ya me estoy poniendo a vender ya me hice un montón de espacio entonces ya puedo comprar un poquitito más toda una moneda pues me vendo las cosas a una moneda pues estoy haciendo inversión muy poca ok estoy haciendo inversión muy poca desde mi granja pequeña a mi granja grande entonces las monedas se van quedando a mi granja no sin poner anuncios en el en el puesto de venta espero que entiendan el concepto espero que vean el el truco que vean en la manera de cómo hacerlo lo podemos le podemos pedir a un amigo a un vecindario a un amigo del vecindario quise decir a un vecino a un familiar o a un amigo un compañero lo que sea que nos ayude con alguna manera se nos falta poco que no se nos haga una costumbre muchachos porque es muy feo andar uno pidiendo monedas creo que con esto llegaríamos bastante acá estoy con mi otro dispositivo es un poco incómodo poder este listo pensé que lo haya comprado ahí estamos vendemos esto 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 y vamos a comprarlo esto también vendemos no deberíamos vender estos tenemos por acá vamos a venderlas de una vez listo así vean muchachos compramos por aquí recogemos monedas 1 2 3 y tenemos 112 mil monedas y teníamos sólo 36 entonces muchachos es el vídeo de verdad espero que les guste si tú como les contaba si tuviera alguna máquina que comprar pues la compraría en este caso no 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 la tengo no tengo comprar perdón ya tengo todas las máquinas pero si tuviera que comprar alguna moneda es sería una manera muy rápida de poder hacernos con las monedas pidiéndole a algún compañero muchachos espero un like por este vídeo truco para pasarte monedas de una granja a otra espero que les haya gustado este vídeo muchachos y que le den un like también que lo compartan con sus compañeros de vecindario compañero de clase compañero de trabajo familiares y amigos y muchachos nos veríamos en el próximo vídeo hasta luego yo de momento voy a hacer que estos muchachos voy a estar poniendo un ratito acá porque necesito hacer quesos vamos a poner a hacer quesos también vamos a poner a hacer unas cosas eso es por fuera vela me gusta el nombre de la ovejita que se llama vela me gusta dónde está vela me muchachos por ahí de andar vela a mí me encanta la verdad es que a nicole no es y me ha encantado su comentario nos damos tres diamantes y cinco diamantes muy bien tenemos 37 diamantes acá la cuantita pequeña que después contrato a tom y pido este vamos a ver de nuevo muchachos vamos muchachos de lo mejor del líder 2 podemos ganar hasta